El mundo del doblaje es una de las partes más importantes en un videojuego, tanto en su versión original como en la adaptada de nuestra lengua. Siempre que un videojuego está doblado al castellano, todos los usuarios lo agradecemos enormemente, ya que esto da un plus de inmersión a la historia y ayuda muchísimo a empatizar con el personaje en cuestión. Hoy, del personaje que vamos a hablar es de Deacon St. John, el protagonista de Days Gone, que puede ser que se convierta en uno de los personajes icónicos de PlayStation, como ya lo han sido Kratos en God of War o Spider-Man en Marvel's Spider-Man. ¿Y quién es Deacon? Te estarás preguntando. ¿Te acuerdas de Altair en Assassin's Creed? ¿O de Batman? ¿En la saga Batman Arkham? Pues hoy he venido al estudio donde una voz tan mítica como la de Claudio Sorrano da vida a Deacon St. John. Pero no me he venido solo, me he traído a la Marisabé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado. No te conozco de absolutamente nada, por supuesto. ¿Te emocionaste ahora un poco? Sí, puede ser, de los vídeos de Play. Puede ser. Tú has sido alumna de Claudio, ¿verdad? Tú estuviste aquí dos años estudiando. Sí, un añito y pico. Bueno, dos años estuve, sí. En esta sala, que recuerdo me trae. Entonces, te conocerás el sitio, ¿no? Claro. Y a Claudio. ¿Vamos para la sala? Vamos. Venga. Let's go. Bueno, pues ya estamos aquí con Claudio Sorrano, la voz de Deacon St. John. Claudio. ¿Qué pasa? Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido la experiencia general de doblar a Deacon? Pues ha sido muy chula, muy chula, muy intensa, muy larga. Ha sido un año y pico de trabajo, unas 100 horas de grabación. Yo, 100 horas yo. Luego el resto del equipo, muchísimas más horas, no sé, 20 y tantos mil archivos. Es una barbaridad. Ha sido largo, ha sido largo, pero muy bonito. Creo que el juego va a gustar. ¿Y el tema de Deacon, tú cómo definirías al personaje? Porque, claro, te has tenido que, básicamente, meterte dentro de él. Has tenido que ser Deacon por un tiempo. Cuando hablamos de videojuegos, siempre trabajamos. Solo con el audio original, no solo con esos cachitos ahí dibujados, ¿no? Sin imagen. Entonces, claro, construir según iba construyendo el actor original, Sam Witwer, que ha hecho un muy buen trabajo también. Ha sido construir un personaje, pero no desde el principio hasta el final, sino por partes. De repente estábamos haciendo un principio, luego había un medio, luego un final, y el final venía antes que el principio. Entonces, lo que intentaba es recomponer el personaje, sabiendo cuál es el viaje del personaje. Claro, entonces no dobláis ordenado, ¿no? Es decir, a lo mejor un día tienes que… A lo mejor el primer día te dicen, empezamos por el final. Sí. Y luego el principio, luego el medio, y… Claro, eso también es… Es el trabajo del actor también. Claro, claro. Como el que película en el cine también pasa eso, ¿sabes? Pero cuando doblamos una peli, si quedamos de principio a fin, o una serie, y con un videojuego vamos… Ah, la película es enorme. Sí, la película la empiezas tú hasta el final. Toda tu película. ¿Qué consideras que es más complicado? Videojuego. Claro, porque es que al hacerlo desordenado, no ves la historia, no ves el camino… Y también no ves la cara al personaje, lo… Esa es la principal diferencia en doblar una película o un videojuego, y es no imagen. No imagen, no imagen, nada más un sonido y una descripción de qué está pasando, a qué está contestando, y no siempre a veces… ¿Y considerarías que este Days Gone ha sido uno de los más largos, o has tenido proyectos de más horas aún? Yo creo que ha sido el más largo hasta ahora. El más largo que has hecho. Bueno, somos mercenarios, quiero decir, cuando hicieron la prueba, en general, esto va a ser mucho tiempo, calculamos X horas… Yo tenía que ir reservándome huecos según llamaba material, buscar huecos de tres horas máximo. Yo no trabajo más de tres horas porque es imposible, claro. Estás sentado, viendo la pantalla Pro Tools, con los cascos, oyendo el original, un archivo, lo vuelves a oír, grabas encima, con pruebas… Horas es agotado. Te vuelves loco, claro, al final. Una anécdota, de tantísimas horas que habéis grabado, más de cien, algo ha tenido que pasar que digas, mira, este día fue curioso. Recuerdo que hicimos una escena muy complicada, muy larga, hablando a una persona por un género, ¿no? Tú, este niño, no sé qué, no sé cuántos, tal… Y de repente… ¿Qué es una niña? ¿Cómo? ¿En serio? ¡Dios mío, a repetirlo todo! Y, por ejemplo, cuando en una escena hay varios actores, estáis en la cabina a la vez, lo hacéis por turnos… ¿O depende de la escena…? En videojuegos, generalmente, doblamos solo. Por ejemplo, lo que vamos a hacer, Más y yo, de la escena de la boda, que estaremos los dos en la cabina, eso no se suele hacer. Es excepcional, es algo excepcional. Diferente es que, por ejemplo, para este juego, los engendros y tal, sí que se han juntado un grupo de actores, en una sala grande, y hacer diferentes tipos de ruidos, gritos de gente y tal… Y el tema de ya el doblaje en sí, ¿tú qué le dirías a la gente acerca de este mundillo, de lo complicado que es, lo importante que es el doblaje, porque normalmente es así, y muchísimos de los actores, pues bueno, conocemos sus voces, pero no sus caras, ¿no? Somos actores, estamos detrás de la cámara y trabajamos con la voz. Somos actores en parte instantáneos, ¿no? Que tienes que situar en nada. Es un trabajo poco conocido, el doblaje no es solo una voz, ¿no? Es aquello de… ¡Oh, tengo una voz! No, el doblaje es transmitir emociones y es una parte muy complicada de la interpretación, que necesita mucha práctica y necesita tener tiempo, más ilusa de la que la tienes. Mucho, y años, años. Y luego yo siempre una cosa que digo, es muy importante cuidar el doblaje en los videojuegos, porque claro, algo tan importante con los gráficos de tanto nivel como estamos viendo, lo importante es que estés abstraído, que lo que te cuenten te llegue, que tengan las emociones de lo que está desarrollándose, ¿no? Y si no os gusta y está mal porque lo matan, contad, estáis pagando por un juego, protestad si es necesario, porque es importante que la industria se dé cuenta, como en este caso ha hecho Sony, de que un buen doblaje mejora la calidad de un juego y es un elemento de apoyo a la venta. Bueno, Claudio, después de toda la teoría, enséñame, por favor, ¿me atrevo? ¿Me atrevo? ¿La escena de la boda? Voy a ser duro, voy a ser duro. Lo sé, porque la escena de la boda es una locura, pero vamos al meollo. ¡Vámonos! 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 Vas a tener la suerte de que vas a tener la imagen. Yo esto lo he hecho sin imagen. Yo solamente he hecho con la onda de audio del idioma original. Ahora, como tenemos la imagen, lo bueno es que tienes la referencia del tío. Entonces, esta es la secuencia en la que, un momento de la historia en la que él se va a casar con ella, por resumida. Se ha enamorado hasta las trancas. ¿Qué pasa? Que en la boda, cuando va a hablar, no sabe qué decir, el culo le dice, bueno, ¿qué? ¿qué pasa? Y ella toma la iniciativa y dice, yo hablaré primero. Emoción, pero con muy poquita voz. La métrica es la boca, pero lo que tienes que mirar de verdad son los ojos. Tenemos la suerte de tener toda la banda sonora, toda la situación, todo el entorno. Y lo importante son los ojos. ¿Vale? ¡Vámonos! Mira los ojos, olvídate la boca. Siempre te voy a querer. Y ahora está más despacio. Y nunca voy a abandonarte. Bien, vamos a ver si están en los ojos del tío. Siempre te voy a querer. Y nunca voy a abandonarte. Menos voz. Menos voz. Y nunca voy a abandonarte. Más por ahí. Vamos a hacer otra. Siempre te voy a querer. Y nunca voy a abandonarte. ¿Ves? Es súper bajito, eh. Lo bueno es que esto lo coge todo. Claro, claro. ¿Sabes? Te coge la tripa. Sí, 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 literalmente, eh. Te lo pilla todo. Así, vente y te va. Ponte. Vamos con la de Masi primero, ¿vale? Venga. Tira para arriba. Yo iré primero. Vale, espera. Dime. Bien. Pero, ¿y si no me cantas tanto el yo iré primero? Ajá. Estás emocionada. Estás ahí con la voz en un puño. Que eso es la emoción. Hombre, me estoy casando. Sí, estás casando y todavía no ha pasado nada. Yo iré primero. Yo iré. Lo he cantado otra vez. Mira, das tres golpes. Yo iré primero. Y no es... Yo iré primero. Exacto. Yo iré primero. Dicón, quiero que sepas que me importas tanto que me da igual. ¡Eh! Me ha emocionado. Me ha sido emocionado. Aquí va a haber un contraste, Claudio, que eso no va a ser ni medio normal. No, no. O sea, una tía... Dicón. En plan cateto, ¿sabes? Porque... Suéltala del tirón. Dicón, quiero que sepas que me importas tanto que me da igual. A lo mejor lo te digo, Juan. Emocionalmente esto está aquí, ¿no? Bueno, a ver. Como emoción, emoción, por emoción. La primera cosa que hago tengo que llorar. Todo sensibilidad. Soy romántico, ¿no? Soy romántico y sensible. Siempre te voy a querer. Nunca voy a abandonarte. ¿Estamos asistiendo una petición de mano en directo en el canal? Siempre te voy a querer. Nunca voy a abandonarte. ¡Juan! ¡Se caen los niños, tío! ¡Se caen los niños! Yo creo que esto se caen. Siempre te voy a querer estar decentillo. No está mal. Masi, le damos el ok al siempre te voy a querer. Sí. Está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien el que es. Y el nunca voy a abandonarte es complicado. Piensa que si la frase tú crees que mide esto, tiene que durar esto. Vale. Siempre te voy a querer. Y nunca voy a abandonarte. Escúchame, es la primera vez que he doblado algo, ¿eh? Deja de defender a tus chicos ya, ¿eh? Deja de defender a tus chicos. Aquí el que te marca la regreso yo. Está bien, está bien, Juan, tío. Si nunca has hecho esto, de normal. ¿Sí? Yo iré primero. Quiero que sepas que me importas tanto que me da igual. Siempre te voy a querer. Y nunca voy a abandonarte. Está roto. Más roto ahora mismo el hombro y la escena también más roto. Vale, vamos a repasar para cubrir todos los engendros. ¿Qué tal lo de gritar tú? ¿Mejor que las mujeres? Sí, yo creo que mejor que las mujeres. Mejor que llorar. Vamos a hacer engendros y humanos. A ver, Juan. Primero los humanos, ¿vale? Entonces una... ¡No, socorro! Y gritos de que los engendros no están comiendo. Me... No me dejó mucho la voz, ¿no? Algo... El truco es... Este es un truco importante. Gritar y darle fuerza, pero sin cascarte la voz. Que, Claudio, ¿puedo decir, oh, Dios santo? ¡Oh, Dios santo! Espera, espera, espera. Analicemos esto para... ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, Dios santo! A ti te está comiendo un zombi la pierna y se te ocurre decir... ¡Oh, Dios santo! Vamos a ser neutrales, ¿no? ¡Socorro! ¡Auxilio, me desmayo! Pero, Dios santo, no. Un poquito más de fuerza. Venga, vámonos. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ah! Y te contestan socorro. Dime, cariño. Otro... Vamos a hacer como... Para tener varios un... ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Bien, 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 bien. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ah! ¡Socorro! Ahora, cáscate un par de... Un par de engendros. Un engendro, venga. Tema engendro, Claudio. ¿Cómo hago? Sobretodo para no... Alguna técnica para no reventarme la garganta. Imagínate que están vomitando su propia bilis del cuerpo que acaban de comer, tío. Eso es un engendro que ha vomitado al cocido. Literalmente vomitando. Es un engendro que ha vomitado al cocido. Ha sonado vómito, ¿verdad? Yo lo que pasa, para que no sona vómito, imagínate que es un engendro. No puede hablar. Pero está intentando articularme consonantes, vocales, todas mezcladas, ¿vale? Es un rollo... ASDLF Vamos a aprovechar que estamos con el... Y vamos a decir... PlayStation... Lamenta 26 de abril. PlayStation... Lamenta 26 de abril. ¡Ahhh! Vale, pero se lo digo o... Está aquí conmigo. Ah, que vale, que yo soy mercenario, a mí me da igual, pero... Vale, vale, no, no, os mandamos una prueba. Venga, gracias, chao. ¿Quién es? A ver... Me ha llamado The Play. Que no le gusta tu voz. No le gusta mi voz. Entonces han dicho, oye, porfa, tío, vamos, queremos ver si juega más, si es más gente... Buena gente soy, ¿no? Sí, eso sí. Pero la voz me falla. Sí, porque ella no se fijaría en mala gente. Hombre, claro. Espero. No, no, no. Pero que la voz no le gusta, entonces, que pruebe a doblarte. Que me dobles tú. Que te doble un cachito yo de un vídeo vuestro. Y ver qué tal funciona. Y ver qué tal les queda, porque posiblemente tú sigas haciendo la imagen, pero yo a la voz. Ánimo, ¿eh? Está listo. De todo se sale. Y la moto se vaya por donde vino. ¿Qué? Comprar otra. ¿Y qué puede pasar? Que la moto se vaya por ahí y lo que puedes hacer es... Me he perdido. Voy a cambiarlo todo, voy a cambiarlo todo. Voy a poner mi voz y voy a decir lo que me dé la gana. Yo estaba en el campo y entonces vino y... ¿Qué pasó? Pues que me compré otra moto. ¿Y qué va a pasar con la moto? Pues que se fue por donde vino. ¿Y qué vais a hacer? Pues entonces os compráis otra. Juan, yo creo que... Está muerto, chaval. ¿Cómo te sientes al no tener moto? Asustado. Asustado, tío, asustado. Bueno, esto yo creo... Vamos a... Voy a mover mis contactos y así me los curro. Puedes salir por la noche. Puedes ir con la borranca. Te voy a dar igual. Puedo chillar por la calle como un loco. Ya está, tío. Nada, ¿qué tal la experiencia? ¿Ha sido duro para ti? No vuelvas. ¡Pues qué miedo, tú! Yo creo que os habéis dado cuenta de lo importante que es la labor de los otros de doblaje. Lo difícil que es. Y aquí hemos tenido la suerte de poder trabajar con imagen final. Nosotros trabajamos solamente con eso. Mira, con las ondas ahí abajo, ¿lo ves? Yo ya sabía y suponía que esto es un trabajo colosal. Pero después de estar ahí dentro, por diez. O sea, por diez. Sobre todo en escenas como la que hemos hecho, que es que no ha sido fácil. Además, en el mismo videojuego hacer eso. Y eso, y viendo ondas. Tienes que emocionarte viendo un programa del ordenador con ondas. Oyendo nada más el original y ya está. Me quito el sombrero. Pero vamos, Claudio se ha acostumbrado a tener pandeos. No va a ser, porque no muestra. Bueno chicos, ya sabéis. Days Gone, el 26 de abril a la venta. Y ya tenéis. Ahora me invito a las reservas disponibles. Espera, espera, espera. Vamos a hacer una cosa. Como ya no tienes voz. Claro. Esta parte final del video la voy a hacer. Entonces, ¿qué vas a decir? A ver, nosotros al despedir los videos siempre decimos. Dadle a like. Suscribíos. Y nos vemos en la próxima. Dadle a like. Suscribíos. Y nos vemos en la próxima. Hola, hola. Hola, hola. Uy, qué paranoia. Igual que un cateto. Venga ya, tío. Ayuda. Ayuda, por favor. Y qué es lo que puede pasar. Pues que la moto, pim, pam, toma la caseta y compramos otra. Esto es el mundo contra ti. Os lo hemos dicho.